Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo ocurrido ayer en el Congreso con la decisión que se tomó finalmente contra Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación que ha sido inhabilitada de ejercer cargo en el Estado. Y lo que se ha señalado básicamente es que, por un lado, sí merecía esta sanción porque la señora Ábalos habría omitido funciones al no querer investigar de fondo, como se dijo, a Pedro Castillo por corrupción. Como ustedes sabrán, conocerán también, Pedro Castillo, el expresidente, fue sindicado hasta en siete carpetas fiscales de ser el cabecilla de una organización criminal que se inquistó en varios sectores del Estado. Pero no solamente eso, también hay quienes señalan que este es un grave precedente para poner o sacar, digamos, a próximos titulares del Ministerio Público en el futuro. Entonces, vamos a analizar qué es lo que significa esta decisión del Congreso, si era necesaria, con Iván Lanegra, él es secretario de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Señor Lanegra, usted ha colocado en su Twitter, en su cuenta, que el Congreso genera un precedente por el cual, con la mayoría suficiente, puede imponer una sanción, derivada solo de un juicio político a altas autoridades del sistema de justicia. Esto afecta a los estándares internacionales de independencia judicial, componente de los derechos humanos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué usted señala esta postura? Sí. Hay que entender que tanto los jueces como los fiscales gozan de una protección especial dentro del sistema democrático, que es la garantía de su independencia. Es decir, que su función no debe ser afectada por ningún poder, sea económico, sea político o cualquier otro. Que tiene que actuar con independencia. Y eso es un elemento fundamental del derecho humano al debido proceso. Que es algo que nos garantiza que cuando nos tengamos que enfrentar algún tema en la justicia, que nos dé un trato justo, administrativo, a través de un juez independiente. Pero, ¿qué pasa cuando el poder político puede directamente sancionar a un juez o a un fiscal? ¿No? En particular, ¿no? En particular, altos miembros del sistema de justicia. Pues, este principio se afecta. Es bien importante señalar aquí que no es que un juez o un fiscal no pueda ser sancionado. O que pueda ser sometido a algún tipo de procedimiento por alguna falta que hubiera cometido o un delito. Pero para eso existen mecanismos dentro del sistema judicial, o dentro del sistema del ministerio público. Pero también un proceso que podría llevarse ante las autoridades judiciales. En algunos países, además, como es el caso del Perú, cuando un alto miembro del sistema judicial, o sea, un fiscal supremo o un juez supremo, está acusado de algún delito, tiene lo que se llama el derecho de antejuicio. Es decir, antes de autorizar el proceso, pasa por el hombre. Pero esta figura de la sanción que impone directamente el Congreso, en cambio, no está vinculada con una declaración, con una sentencia, ninguna decisión judicial previa, sino que es algo que sale directamente del Congreso. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Congreso tiene ahora el poder, a través de este precedente, de poder sancionar, digamos, a jueces o fiscales que hubieran tomado decisiones que, de acuerdo con la interpretación del Congreso, le parezca incorrecto. Y eso, evidentemente, va en colisión con este principio de independencia judicial que he expuesto al inicio de la entrevista. Pero en esos casos, porque en el caso de Zoraida Ablos, la omisión de funciones para usted, ¿se da o no se da? Es un tema que podría, por ejemplo, evaluar el sistema de justicia previamente, a través de un procedimiento, el debido proceso, y eventualmente dirá si es así o no. Me parece que es un caso débil, me parece que hay muy pocos elementos para que eso pueda ocurrir, más en un caso en el cual, por primera vez, ella cambia un criterio que antes había sido el de, prácticamente, un blindaje completo a los presidentes de la República. Pero, en todo caso, eso lo puede decidir el sistema judicial, a través de un procedimiento. Y luego de que el proceso haya concluido y se demuestre una culpabilidad, toca, en ese caso, una sanción. Ese es el estándar a nivel internacional. No de que haya una sanción previa, por parte del Congreso, más si esa sanción implica la salida de esa persona de la función jurisdiccional. Bien, entonces, usted critica que sea el ente como rector, que sea el Congreso, y no el sistema de justicia o el Ministerio Público, propiamente dicho. Esa es la principal crítica. Voy entendiendo. Es un estándar internacional, universal, incluso, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano de derechos humanos. Es un tema, como digo, muy conocido, muy extendido en su aplicación en todo el mundo. No es un tema, digamos, que solamente calce para el caso peruano. Claro. Y el sistema de justicia, o el propio, no sé cómo llamarlo, Consejo del Ministerio Público, o los fiscales supremos, ¿tienen esta potestad de sancionar a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos por omisión de funciones como titular del Ministerio Público? Claro, de hecho, el Congreso puede autorizar al Ministerio Público a iniciar una acción penal contra la Fiscal por ese delito. Pero ojo que hay un principio, además es muy conocido, ¿no?, de presunción de inocencia. La persona, hasta que no sea juzgada, ¿no? Recuerda usted ese principio, ¿no? Hasta que no sea juzgada no puede ser declarada culpable del delito. Tiene que haber un proceso previo, ¿no? Ese proceso se autoriza por el Congreso, y luego el Ministerio Público, pues, seguirá todo el procedimiento y determinará si hay efectivamente un delito, una vez que el Poder Judicial lo dictamine, ¿no? Eso puede ocurrir sin ningún problema. De hecho, eso, por ejemplo, ha pasado con el también fiscal de la Nación Chávar, ¿no? Que también está sometido a un proceso, pero eso, evidentemente, corresponde al Poder Judicial determinarlo, ¿no? O el juez Inostrosa, ¿no? Está sometido a un procedimiento, en este caso, digamos, con el tema de que hay una extradición pendiente, pero que también hay un proceso judicial que determinará la culpabilidad, eventualmente, de estos funcionarios. Y para usted, ¿qué precedente se deja a futuro? ¿Esa decisión? Bueno, el precedente es que ahora el Poder Político, por ejemplo, si en el futuro le parece que una decisión de algún juez no es la correcta, puede sacarlo, porque puede considerar que está cometiendo, ¿no? Algún tipo de desacato de la ley o omisión de funciones, como es este tema que han planteado, y con eso sancionar. Siempre y cuando, evidentemente, tengan la mayoría de votos, ¿no? Pero eso pone a la mayoría con un poder que claramente rompe el sistema de contrapesos, independencia del Poder Judicial, y también, como digo, tener jueces que ahora van a estar muy preocupados de que se pueda usar ese Poder Político contra ellos, ¿no? Con lo cual se va a afectar seriamente su independencia, y eso, desde luego, también ya genera un cuestionamiento al propio régimen democrático, porque la independencia de los jueces es, desde el nacimiento de la democracia, un pilar de la democracia. O sea, es un pilar del régimen democrático. Poner eso en cuestión está afectando ya seriamente el carácter democrático del país. Muy bien. Esta es una pregunta que tiene que ver con la situación de la señora Zoraida Ábalos, pero usted dijo algo que me llamó la atención, y es que parece que el Congreso estuviera por encima de las demás instituciones, que debería haber un contrapeso de poderes. Y en ese sentido, cuando el Congreso, por ejemplo, no sanciona a sus propios pares, en el caso de los niños, por ejemplo, es un caso emblemático, es un caso que está en curso, es un caso que además hay una acusación constitucional, que ya ha sido elevada al Congreso y que todavía sigue en espera. ¿Quién fiscaliza al Congreso? Pues es que precisamente me tocaría eventualmente al Poder Judicial mismo sancionar conductas delictivas o infracciones a la ley que se produzcan dentro del Congreso. Y fíjese que ahí, nuevamente, imaginemos que usted es un juez supremo, que tiene que acusar al Congreso por un delito de acometido. Ahora, está con la espada de Damocles de que un Congreso, ese o un futuro, lo sancione por alguna razón, que se interprete como infracción a la Constitución, y lo saquen por el simple hecho de haber, por ejemplo, iniciado una acción en contra de algún congresista. Entonces, como usted bien señala, eso implica una ruptura, ¿no?, del sistema de contrapesos y controles mutuos que es fundamental en una democracia. Muy bien. Ya ha quedado claro la posición, el punto de vista. Yo lo doy. Gracias, señor Iván Lanera, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV absolviendo nuestras dudas. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias por la invitación. Hasta pronto. Bien, era entonces el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, que estaba con nosotros hablando sobre esta situación, donde se ponen dos puntos de vista que tienen razón. Por ejemplo, tenemos, por un lado, el hecho del trasfondo del asunto, de no investigar cuando se pudo, cuando estuvo dentro de sus facultades a un presidente en funciones, a un expresidente en funciones que tenía claras evidencias o indicios de corrupción. Eso es una. Y por el otro lado también está que finalmente no debería ser el Congreso el que sancione a la exfiscal o la fiscal suprema. No debería ser el Congreso, sino debería ser el propio Poder Judicial o el propio Ministerio Público, así como ocurrió con el señor Chavarri. Eso es lo que ha señalado. ¿Por qué? Porque si no estamos anteponiendo o no estamos sopesando el nivel de poder que tiene cada institución, puede estar el poder político por encima del poder fiscalizador o en este caso el Ministerio Público que es el que investiga y saca a la luz actos de corrupción. Entonces, son dos puntos de vista que hay que tenerlos en cuenta de igual forma y nosotros vamos a regresar más adelante con más noticias.